¡Hey! Saludos, hoy vamos a hacer las pruebas de rendimiento del Xiaomi Redmi 5A Vamos a utilizar unos cuantos programas para analizar cuál es su rendimiento Si quisierais que hiciese alguna prueba más, pues lo dejáis en la zona de comentarios y lo podremos hacer y comprobar, ¿de acuerdo? También vamos a hacer en próximos días la prueba de rendimiento en juegos con diferentes títulos, a ver qué os parece Bueno, pues vamos a ello Pues vamos a comenzar con el Antutu Benchmark, vamos a darle Pero antes vamos a comprobar un poco sobre el dispositivo Vemos que es un Xiaomi Redmi 5A y tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 425 La gráfica Adreno 308 con una resolución de pantalla 1280 x 720 Y una cámara de 13 megapíxeles en la trasera Y tenemos 16 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM, de los cuales encontramos ahora 591 disponibles Aquí tenemos un poco más sobre la arquitectura del procesador Y bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es el Thrust Y bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es el Thrust De acuerdo, pues tenemos el resultado aquí Vamos a acercarnos un poco Y podemos ver las cifras Tenemos un total de 43.427 puntos Y un uso de CPU del 23.050 La GPU ha conseguido 1.701 puntos Y en la interfaz 15.127 Y en la memoria, la velocidad de la memoria, 3.549 puntos A ver qué os parece Bajo me comentáis todo aquello que queráis Ahora vamos a probar el programa Geekbench Vamos a ponerlo en marcha Y aquí nos dice que tenemos un Redmi 5A con Android 7 1.2 Y un procesador ARM Qualcomm Vamos a darle al inicio de la prueba ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo, pues aquí tenemos la puntuación Y en un núcleo tenemos una puntuación de 675 puntos Y en multinúcleo pues tenemos una puntuación de 1853 puntos Y ya por último vamos a hacer una prueba con el 3D Mark Vamos a darle aquí De acuerdo, pues tenemos aquí los resultados Y tenemos una puntuación de 55 puntos Y aquí tenemos algunos más detalles de los resultados que se han obtenido Vamos a ver por aquí Y tenemos un 60% de resultado Vamos a ver que tenemos más resultados Y este es el resultado frente a otros dispositivos Aquí tenemos algunos datos de el teléfono Y poco más Pues como habéis podido ver He alterado la velocidad de la grabación Porque si no el vídeo hubiese durado por lo menos media hora Y no era cuestión Lo importante era que vieseis los resultados Y ya vosotros podéis cruzcar como queráis Bueno, como siempre os dejo en la descripción del vídeo El link de compra por si os interesa Y podéis comentar todo aquello que queráis No olvidéis darle me gusta si os ha gustado este tipo de vídeo Suscribiros al canal y activar la campanita Y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Un saludo